un pico por ciento. Turno en contra, señor Ibaroche. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, para realizar un turno en contra de la enmienda presentada por Euskádico Esquerra. Turno en contra que más bien es un turno de explicación de voto y con el que no voy a tratar, evidentemente, de divertir a nadie, sino de explicar cómo sale para el Grupo Nacionalista Vasco ese porcentaje tan extraño, tan divertidísimo, resulta para el Grupo de Euskádico Esquerra. Es muy breve la historia en el tiempo y, por lo tanto, creo que es muy fácil reproducirla en ese sentido. Es decir, una vez producidas las lluvias, en septiembre del 83, se produce la creación de la sección 50 con una dotación presupuestaria de cinco mil millones de pesetas que, lógicamente, sale de detraer de las diferentes partidas del presupuesto que entonces estaba en vigor, que era del presupuesto 83. Lógicamente, sin pedir aportación, en ese sentido, de dentro de estos cinco mil millones de pesetas aproximadamente, a las diputaciones que ya tenían sus dotaciones realizadas. Durante este año 1983, la realización, concretamente, de los cinco mil millones de pesetas viene a ser tres mil ciento catorce millones de pesetas. Con lo cual, queda un remanente, como es fácil de ver, de, concretamente, mil novecientos cincuenta y tres millones de pesetas que pasan a formar parte del presupuesto 84 conjuntamente con la consignación ordinaria que en el 84 también se realiza y que es de nueve mil novecientos setenta y tres millones de pesetas. Esto hace un conjunto para el presupuesto 84 de once mil novecientos veintiséis millones que conjuntamente a los, o sumados a los tres mil ciento dieciséis que habían sido realizados del presupuesto de 1983 da la cifra total de aproximadamente quince mil millones de pesetas. De estos quince mil millones de pesetas, la aportación de las diputaciones fue en el año 84, como bien el señor Olaberri sabe, de seis mil setecientos millones de pesetas, con lo cual, y sin hacer ningún tipo de divertimento, fácilmente se deduce que la aportación de las diputaciones, en este caso, fue concretamente del cuarenta y cuatro sesenta y siete. Pues bien, en el año 85, y puesto que la dotación presupuestaria a esta sección cincuenta es de tres mil trescientos ochenta y cuatro millones, lo que se ha hecho simplemente, sin intención de divertir a nadie, repito, sin intención de divertir a nadie, es aplicar el porcentaje de los gastos que hasta ahora las diputaciones habían aportado, dando entonces, dando entonces, tras una simple multiplicación, la cantidad de mil quinientos siete millones que son los que aportan las diputaciones concretamente en este concepto. Gracias. Señor Olaberri.